esto es el hacha no? este es el hacha y esto es Guadayma esta Z, saluda Z esto como pueden observar pues no, el quien se meta allí pues puede echarse un chapuzón rapidito y volver a salir rápido no le pasa nada el que se meta allí cuéntame esa espuma Javier esa espuma es el producto del golpe del agua contra la roca y por tener gran cantidad de azos, ácido tánico que proviene de la vegetación que cae y se descompone en el río es el que le da el color así como si fuera coca cola, de hecho este ácido se utiliza para productos cosmetológicos, champú y también lo contiene el ron venezolano, ácido tánico que bueno osea que podemos esta noche tomar espuma de esa y pasar una buena noche un efecto extraño con lo grande, como un poquito de hielo al menos un efecto gástrico cuéntame Z, cuéntame cuánto tiempo tienes acá en Canaima trabajando con turismo bueno en realidad la primera experiencia fue en diciembre del año pasado con Tiona, desde el 20 de diciembre hasta el 7 de enero y que tal como te sientes allá? excelente, excelente y bueno la vista inmejorable, la... bueno la posibilidad de compartir con con personas, intercambio cultural, intercambio de vivencias, experiencias, definitivamente sin igual pues Javier, cuánto tiempo trabajando con turismo ya? 25 años, en el estado de Bolívar y estás arrepentido? en absoluto, creo que fue la mejor bendición que Dios me ha dado qué bueno bien, cuántos turistas tenemos acá, solamente en esta parte del bote y los que ya pasaron, contando los que ya pasaron en este momento tenemos 15 turistas, más o menos, sí, pero es una curiara que tiene capacidad para 15, 16 personas bien, y ahí ya vemos que vienen otras, no? que son... eso es a diario de las diferentes compañías y campamentos que existen aquí en la laguna de Canaima aproximadamente son 7 empresas de turismo que están haciendo la actividad turística dentro del Parque Nacional bueno, miren donde vamos a acampar aquí vamos a dormir esta noche y bueno, si cae un palo de agua nos tendremos que quedar mucho tiempo más